El Consejo de Discapacidad, mañana viernes 12 de abril a las 15.30 se va a desarrollar una jornada de reflexión, exposiciones y debates organizados por el Consejo Municipal de Discapacidad. El 12 de abril a las 15.30 horas en el Museo Ferroportuario, en la Sala Vidriada, es una asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad. Se va a hacer una jornada de reflexión y de revisión de las políticas públicas que tienen que ver con las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que la discapacidad es algo que nos atraviesa a todos en forma igual, tanto a salud como a familia, a educación y a justicia. Y que en cada localidad, o sea mañana día 12, en todas las localidades de la provincia donde hay Consejo de Discapacidad, se va a realizar esta tarea de reflexión y de revisión de las políticas, ya que fue acordado en la última Asamblea Provincial del Consejo de Discapacidad. Es una asamblea abierta y también algunas preocupaciones que tienen que ver con los recortes y muchas cuestiones que hacen justamente al hacer diario de las personas que se atienden con distintos tipos de discapacidad. Básicamente es eso, ya que hay mucha angustia de las personas con discapacidad por las nuevas normativas que ha mandado la Agencia Nacional de Discapacidad a las distintas provincias. Hubo un Consejo Federal de Discapacidad la semana pasada donde se acordaron ciertas cosas, entonces era un poquito informar a la comunidad más allá de las cuestiones que hacen el día a día, como la accesibilidad de la ciudad, esta ciudad bastante, por su geografía, ya no es muy accesible y sumado que no contamos con transporte público para accesible y otras cuestiones, es un poquito para poder dar a conocer lo nuevo que nos ha dado los lineamientos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces un poquito revisar todo esto que está pasando, que sigue pasando y seguimos avasallando los derechos de las personas con discapacidad y se torna como algo habitual, que no debe ser así. Es un poquito para dar a conocer a toda la comunidad de Comercio Rivadavia esta situación. ¡Gracias!